Saludos Reza, aquí estamos de Mexicali con Best in Show. Estamos aquí con Best in Show, el compad Roger se lo acaba de llevar. Debo, unas palabras para la gente de México. Muchas gracias a todo el mundo, aquí tenemos a Debo, hijo del campeón G.I. Joe. Su segundo show, regresamos de Guadalajara también. Hizo bien, pero aquí se llevó todo el show. Otra vez, muchas gracias a los compas de Bully Evolution, aquí en la ciudad de Mexicali. Muy buena gente, muy bonito el show. Muchas gracias, aquí lo manejó mi copa Iván. Y mi otro, Johnny, de IDP Bullies. Muchas gracias. ¿Cómo se la pasó aquí en el evento de Mexicali, compadre Iván? Muy bien, muy, muy, muy agradecido con toda la gente de Mexicali y todo el apoyo. Pues aquí con el machito, muchas gracias al señor Roya Molina por dejarme manejar al gran Divo, hijo del primer campeón IBKC, G.I. Joe. Se ganó el mejor del show. Muy bonito, gracias a la gente de Bully Evolution que tuvo el show. Gracias a todo México. En primer lugar. ¿Algunas otras palabras, Carlos, para la gente de México? Bueno, I'm probably not on the actual step. I'm gonna do real good. Muchas gracias a todos. Saludos, Raza, ahí estamos. Gracias. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.